La tierra se pide por la ley de plomo No es la que se trata del infierno de hierba y toro Frontera, frontera, y entre municipales Por la vía que ya Quieres a encargar, a todos los granos Quieres como el municipio Quieres a encargar, a todos los recandores Paso, se encuentro, y de la habitación Quieres a encargar, viva México, cabrón Quieres a encargar, a todos los granos Quieres a encargar, a todos los granos Los gozos a la confianza, a todos los granos Por los gozos de la confianza, a todos los granos Yo he venido hasta mi tierra Yo he venido hasta mi tierra Viva México, cabrón Yo he venido hasta mi tierra Yo he venido hasta mi tierra Viva México, cabrón ¡Viva México! ¡Viva la familia! ¡Viva la verdad, se abrón con madrón! Para los cabrones que nos quieran venir, para los cabrones que nos quieran regalar un like, aún nos pueden encontrar como torta de huevo en el Face, próximamente daremos el nuevo, pero ahí puede haber una liga, de parte de toda la torta de huevo, de parte de la TDH, de parte de Tus Demonios Hablan, solo podemos decirles ¡Muchas pinches gracias cabrón rojo! ¡Nos vemos en las próximas cabrones!